Nos despedimos, no podemos, ayate La fuerza no se desató, ah, es todo muy bien Debo que te estimula, no me quiero, me voy a dar Mi corazón calpita, y con tu cuerpo me ven No me dejes por favor, piénsalo bien Nos quedaremos a pensarlo, tomando un ritmo en el café No me lo llamo, no me queda, me lo llamo Y yo no me quiero, me voy a dar Mi corazón calpita, y con tu cuerpo mecho Mi corazón calpita, y con tu cuerpo me ven No me voy a dar Mi corazón calpita, y con tu cuerpo me detiene Nos quedaremos a pensarlo tomando un rincón extraño Música Música Nos quedaremos a pensarlo tomando un rincón extraño Música